Un vacío con tu forma Dentro de mi alma Y con estas tres canciones Más las que están por venir Resignarme a ser testigo De tu vida a la distancia Y guardarme la certeza Que te puedo hacer feliz Poco y tanto me quedo Poco y tanto me quedo Lo que me quedo de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedo de tu amor Más de un beso pendiente Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Me quedo de tu amor Una ida sin vuelta Me quedo el corazón Sin ninguna respuesta Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Una lista interminable De oraciones inconclusas Y un deseo incontrolable De arrancarte de un tiro Es injusto que tú cargues Siempre con toda la culpa Yo también tuve mi parte Pero el verso lo hago yo Poco y tanto me quedo Poco y tanto me quedo Poco y tanto me quedo Lo que me quedo de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedo de tu amor Más de un beso pendiente Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Me quedo de tu amor Una ida sin vuelta Me quedo el corazón Sin ninguna respuesta Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Fue un placer equivocarme Sin dudar Lo intentaría otra vez Gustavo Gerardo Lo que me quedo de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedo de tu amor Más de un beso pendiente Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Me quedo de tu amor Una ida sin vuelta Me quedo el corazón Sin ninguna respuesta Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Lo que me quedo de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedo de tu amor Más de un beso pendiente Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Me quedo de tu amor Una ida sin vuelta Me quedo el corazón Sin ninguna respuesta Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Me quedo el sin sabor Me quedo el sin sabor Me quedo el sin sabor Gerardo Lo que me quedo de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedo el sin sabor Me quedo el sin sabor Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte De entregarme y nunca recibirte Me quedo el sin sabor Me quedo el sin sabor Me quedo el sin sabor Me quedo el sin sabor